¿Qué tal amigos? Aquí estamos agarrando un curón, agarrando un cura aquí con mi amigo Miguel Villarreal, el alegre. ¿Cómo no? Y vamos a enviar un bonito popurri para todos los que les gusta la música de los cachorros, el señor Juan Villarreal para todos esos cachorreros como uno, como su servidor. Y para el señor Juan Villarreal un merecido homenaje humildemente para agradecer por su trayectoria, su música, todo su legado musical, todos sus arreglos y sus composiciones y todas sus canciones. Dice más o menos así, si no sale que se asome. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!